Hablo en serio. Además, hablo en serio. ¿Para qué te presentas en una Cámara de Diputados que hay 74%? Vas a gritar como Lili Tellez y te van a rechiflar como en un partido de fútbol y te van a fumar. No nos van a fumar para nada. O sea, ¿a qué se presentan? No vale la pena. Hablo en serio. Alito, Marco, Jesús. Júntense y amenacen al tribunal y amenacen al INE. No se presentarán a una pinche reunión en la Cámara de Diputados y eso de representación del 74%. Vamos a ver qué reacción hay. ¿Tú, diputada, te presentarías? Dime la verdad. Con 74, te pregunto en serio, ¿te presentarías de ti? Vamos, lo que tú dices es correcto, Carlos. Es decir, la oposición va a quedar prácticamente anulada. Sin voz y sin peso político.